Amigas y nosotras continuamos con el desarrollo de entre ellas. Ustedes saben que nuestro país pues ha aceptado de muy buen agrado la celebración del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, pero también tenemos ahí cerquita doblando la esquina la Navidad y a todo el mundo le gusta para esas fechas pues preparar una buena comida. Donde yo soy buena. ¿Donde qué? Donde yo soy buena. Carol es experta, Carol sabe hacer un pavo relleno. Y ella tiene su intro. Mira, claro. Tú sabes, ella lo pone cuando está buscando su ingrediente y que llegó el pavo y lo pone ahí. Ahora. Les voy a demostrar un día de estos que preparo uno de los mejores pavos. Sí, claro, porque tú vas a inscribirte a tomar unos cursos con nuestra invitada del día de hoy, María Padilla, quien vino a enseñarnos cómo preparar un buen pavo. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias de nuevo por la invitación. Feliz de que estés con nosotras y yo sé que nuestras amigas que están en sintonía en este momento pensarán, wow, un pavo, eso es demasiado grande, muy difícil y se le añade de que si viene totalmente congelado. Bien. Lo que vamos a empezar es por lo siguiente. Vamos a dar dos técnicas de descongelación del pavo. Usualmente, y están, de la manera que no se debe de hacer, es sacar el pavo de la funda y ponerlo al aire libre que se vaya descongelando. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el pavo es un ave y como tal produce la samonela. Entonces, ¿cómo lo vamos a descongelar? La primera forma, la más lenta, la que muchas veces se suele hacer, sacar el pavo del friso cuando tú lo compras del supermercado, está bien congelado, lo pones en la parte de abajo de la nevera y tienes que esperar mínimo tres días que el pavo se vaya descongelando. Pero sin sacarlo del plástico. Sin sacarlo de la funda. Yo creo que este es el mejor tips porque todo el mundo hace esto que usted dice, o sea, lo pone afuera, lo pone incluso a echarle agua. Ahí voy. Claro. Voy con el segundo. La segunda opción, ¿cuál es? Tú te vas a comprar una ponchera, no la que tienes en la casa que usa para usar la ropa, el florito, no. Para trapear, no. No. Pero, es que la entienda, eso es lo que tú tienes en la casa, eso es lo que tú coges, claro. pero no es eso, siempre cogen la que utilizan para fregar, pero no la de trapear. Déjate bien. Es que a veces todo el mundo pasan cosas diferentes, no lo tienes, ay, déjame agarrar eso. ¿Verdad que sí? Entonces, la segunda opción, compren su tina, su ponchera, solamente para su pavo. La capacidad de la ponchera, que tenga por lo menos mínimo 10 litros de agua, o sea, que cuando tú metas tu pavo, puedes cubrir completamente el pavo. Bien, la forma de descongelar, sin sacarlo de la funda, en el empaque que viene, tú lo vas a poner en esa bañerita, en esa tina, y cada hora, tú vas a cambiar el agua del pavo. Ah, pero que eso da demasiado trabajo. Da trabajo, pero tú te estás conservando, de que tú estás matando, sacando las bacterias de esa agua. O sea, ¿cuántas veces sería que tenemos? Unas cuantas, es prácticamente todo el día, pero tú lo vas a lograr. Te pones para el pavo ese día. Ay, pero eso. No, sería mejor entonces comprarlo y dejarlo abajo por los tres días, hasta que te toque cocinarlo. Exactamente. Si estás rápida, lo haces cambiando el agua alternativamente, por lo menos cada hora. ¿Qué hacemos entonces luego ya que tenemos el pavo descongelado? Después que lo tienes descongelado, vamos a hacer un caldo. Tú limpias tu pavo, o sea, se lo sacas de la funda, usualmente viene con, según el vendedor, el que distribuye el pavo, el productor, le pone muchas veces las vísceras del pavo, hay que limpiarlo y sacarle todo eso. Bien. Lo que vamos a hacer es un consomé primero. El consomé va de la siguiente manera, dos tazas de sal, tres cuartos de taza de azúcar, una cucharadita de tomillo, el jugo de un limón y un huemanojo de perejil. Eso en tres litros de agua en una olla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el agua hierva, lo vamos a mezclar para que la sal y el azúcar se diluyan. Una vez que hemos hecho eso, lo vamos a apartar y vamos a que se refresque. Tenemos nuestro pavo en la ponchera donde lo teníamos remojado, vamos a botar esa agua, ya lo tenemos. Ponemos el pavo ahí y vamos a completar. Después que está frío el caldo, ponemos esos tres litros de consomé en esa ponchera y lo vamos a complementar hasta cumplir más o menos siete litros de agua. O sea, que tú tapes el pavo. ¿Esto es para marinar? Es una forma de marinar, es una forma de conservar y una forma de ablandar las carnes. Eso es muy importante porque si se hace mal, esa carne de pavo queda durísima. Dura. Y en este caso, no te va a quedar dura y te va a quedar jugoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después que lo tenemos ahí en la misma ponchera tapado con papel film para evitar contaminación en las neveras, lo llevamos a la nevera. Lo dejamos de un día para otro. Ok. Ya al día siguiente, tú lo vas a sacar, esa agua la vas a descartar, vas a secar tu pavo y ahí nos vamos a olvidar de las dietas. Y por ejemplo, al pavo, ¿se le puede quitar la piel? No. Si la parte rica es la parte de la piel. Si la vas a hacer la pechuga sin piel, sí lo puede. O sea, la pechuga sin la piel. Pero si es horneado completo, no. No. Le conservamos la piel. Exactamente. Entonces, el relleno. Hay mucha gente que se vuelve loca con ese asunto del relleno. Es que parece que el pavo comió. Yo lo hago sin relleno. Yo lo voy a hacer. A mí me gusta más el relleno también. Yo les voy a decir una receta muy sencilla sin relleno que va a ser el acompañante del pavo. Mejor. Ok, así nos evitamos. Entonces, aquí nos vamos a olvidar de las dietas. El día de San Guilio, el día 24, como ustedes quieran. Lo que sí vamos a usar es mucha mantequilla. Como mínimo cuatro a seis barres de mantequilla. Bueno, no me vean feo. Pero no está marcado. Para un pavo de cuántas libras. Exacto. 13 libras. Ay, que casi. Es un pavo grande. Pesa más que un niño que ha nacido. Bueno, tenemos incluso los ingredientes en pantalla. Decía que eran 13 libras de pavo. Que son más o menos como 6 kilos. Entonces, las barras de mantequilla las vamos a derretir. En la pavera, puede usar esas paveras que son metálicas que venden en el supermercado. Ponemos dos paveras, una sobre la otra para que tenga mayor base. Concentración de calor. Sí. Entonces, vamos a hacer, la pavera la vamos a llenar de mantequilla. La vamos a mantequillar. Agarramos el pavo por la parte de la espalda y le echamos mantequilla. Volteamos, lo colocamos en la pavera y ya con la mantequilla derretida vamos a derretirla por encima. ¿Ok? Vamos a poner mantequilla por dentro. Ya estamos listas. Nos vamos al horno. Importante, el tiempo de horno. En este caso, va a ser un horno a 320 grados Fahrenheit. Un horno bajo. ¿Por qué? En libras, cada 4.4 libras que vendría a ser por kilo, dos kilos, dos kilos, serían 4.4 libras, es una hora de horno. Si tenemos, pero un horno bajo, ¿para qué es? Para que el pavo te quede jugoso, no se te vaya a secar y la piel con la mantequilla te va a quedar crunchy. Y por eso que anda buscando todo el mundo. El crunchy, entonces, después que tú tienes una hora metido el pavo con una cuchara o esos chupones que absorben el líquido que va soltando la grasa del pavo y la misma mantequilla, tú se la vas echando por encima más o menos cada media hora. Y la gente que no quiere usar la mantequilla, ¿cómo puede sustituirlo? ¿Hacerlo solamente al vino? Es que ya cambia la receta. O a la cerveza. Pero podría ser. Bueno, el de hoy es con mantequilla. No, pero hay que dar opciones. Bueno, una persona que no quiere utilizar mantequilla podría sustituirlo o por aceite de oliva o alguna otra cosa. Lo puede sustituir pero el sabor nunca es lo mismo. Exacto. Nunca te va a ser igual. Claro. El vino lo que te va a hacer es dar otro sabor al pavo y dependiendo del vino te puede quedar fuerte. O sea, que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, con la marinada que hicimos previa, ya con eso es suficiente de sazón para el pavo? Suficiente. Fíjate que como ya el agua tiene y la sal y el azúcar, ya que esa sal lo ha absorbido el pavo, ya con eso es suficiente. y entonces luego ¿con qué podemos acompañarlo? Bueno, espérate que nos estamos adelantando cada media hora. No, espérate, lo único que quiero decirle es que cada media hora estén pendientes de su pavo. Ese pavo te puede llevar tres horas, tres horas y media, depende. Máximo cuatro horas, no lo dejen más porque entonces sí te se va a secar. O sea, tú calculas tu tiempo. Yo te iba a preguntar si lo venden hecho. Claro. Sí, definitivamente. Yo te voy a llamar. Si quieres hacer algo casero, es de la forma más sencilla. Wow. Lo podemos comprar hecho y le ponemos un aderecito al lado y decimos que lo hicimos nosotros. Tú eres experta en eso. Yo lo hago. ¿Verdad que me quedó bueno? Por supuesto. No, en realidad eso se toma su tiempo. Yo voy más allá, yo prendo el horno para que se sienta la casa caliente. Ay, Dios mío, es una tristeza. María, entonces para preparar este pavo, si la cena es un sábado, tendríamos que comenzar como un jueves más o menos con todo esto. Lo que la parte de la descongelación sea para descongelarse. Desde el lunes. Ay, virgen. Claro. Son tres días. Tiene que durar tres días descongelándose. Si lo pones dentro del refrigerador. Exactamente. Pero de la otra manera tú empiezas temprano, vas haciendo y vas cambiando el agua hasta que se te descongela. Pero eso es como muy esclavizante. Pero la técnica. Pensamos que sería así tres días, más el día de marinado son cuatro. Tiene que empezar con mucho tiempo, claro. Pero esa es la técnica americana. Entonces, sigamos María. Un relleno, sin rellenar el pavo. Vamos a agarrar como seis o siete pan sobado, pan de agua, ¿ok? Y lo vamos a cortar en daditos pequeños. Lo vamos a poner en una bandeja o un paire afuera para que el pan, afuera me refiero al aire de un día para otro. Esa es la manera para que el pan te quede como crujiente. Si no, lo puedes poner un ratito en el horno que te quede tostadito, durito. Bien. Entonces, ahí vamos a poner, ¿sabe lo que es el puerrón? El puerro grueso que es blanco. Bueno, vamos a conseguir el puerro más grande que tú consigas. Si no consigues el más grueso, vamos a agarrar por lo menos tres puerrones. Lo vamos a cortar en daditos pequeños en brunoise. Lo mismo vamos a agarrar la cebolla, una cebolla bien grande que no te entre en la mano, por decir algo. Si no, tres cebollas grandes. ¿Blanca o roja o no importa? A mí me gusta la blanca para en este caso. Ok. Pero puedes usar la roja, no hay indiferencia. Vamos a usar también dos dientes de ajo, vamos a usar mantequilla, adiós dieta, vamos a usar jugo de limón y vamos a usar un poquito de consomé de pollo. De los que venden en el supermercado si no tienen ganas de preparar. No vayan a usar el agüita que usaron para el pavo después. No, ya se lo eliminaron. Ya se lo botamos. Sí, pero si no se quedan con eso capaz que les vamos a usarlo del burro. Ya usted dijo que lo teníamos que eliminar. Eliminado completamente. Bien. Entonces, vamos a agarrar una sartén, vamos a agarrar como media barra de mantequilla porque es mucho pan. Entonces, vamos a rehogar el puerrón, la cebolla primero, perdón. Cuando la cebolla esté ablandada, agregamos el puerro. Seguimos mezclando, si hace falta, le pone un poquito más de mantequilla. En eso le ponemos el pan, lo seguimos rehogando y vamos a poner las especias, tomillo, albahaca, orégano. Cuando está todo integrado, lo vamos a apartar y lo vamos a mantener reservado para que tome temperatura. Cuando ya está frío, le vamos a poner uno a dos huevos, depende de la cantidad de pan. El diente de ajo majado y el jugo de limón. Lo mezclamos y lo vamos a llevar al horno a 200 grados Fahrenheit, no, 400 grados Fahrenheit, un horno fuerte, como unos 15 minutos. Ay, le vamos, perdón, me faltó algo. Le vamos a poner un poquito del consomé de pollo antes de retirarlo. El consomé es poco, lo vas a rehogar para que el pan se humedezca un poco, pero no tiene que estar muy mojado, ¿ok? Es para tenerlo húmedo. Perdón. Entonces, después que hemos hecho eso, lo metemos en el horno a 400 grados Fahrenheit, como 15 minutos. lo importante es que la superficie esté dorada. Cuando tú veas que está dorada, ya lo sacas y ya tienes un acompañante del pavo. Una salsa, la más sencilla, sin complicación, si no quieren abrir lata. Por favor. La de cranberry a mí me encanta. Muy buena. Sí, pero voy a traer una de manzana hoy. Ok. Me habrán dicho voy a traer la de cranberry. ¿Cómo la podemos preparar? La de manzana. Vamos a agarrar por lo menos seis manzanas verdes, porque son las que dan mejor el sabor. Las vamos a cortar en daditos. Mientras estamos cortando, lo vamos a tener en un envase con agua y un poco de limón. Eso es para evitar que la manzana se oxide. Después que tienes eso, tenemos una rama de canela, tres anís dulces, estrellas, ¿sabes cuáles son? Sí, el anís estrellado. Ok. Como un cuarto de taza de azúcar morena, preferiblemente. Entonces, lo que vamos a llevar todo esto es una olla. Sacamos las manzanas de la fuente donde estaba, la ponemos en una olla con la canela, el anís, le puedes poner un toque de limón también y un poquito de agua para cubrir. ¿Vale? Cuando la manzana, tú veas que está en tierna, porque ellas mismas van a botar agua, se ve como un almíbar. La retiramos, le sacamos el anís, la canela y lo llevamos a la licuadora. Ok. Licuamos y la volvemos a poner en la sartén a que ella se vaya reduciendo. Cuando tú veas que se vaya reduciendo, tú vas a agarrar como un cuarto de taza de crema de leche. Lo mezclas, sal y pimienta un poquito y ya está. Ya tenemos la salsa para acompañar el pavo. Más sencilla no puede ser. ¿Cómo lo servimos? ¿Cómo podemos servirlo? Ya una vez que estamos en la mesa. Tú tienes tu buena pavera de la mesa, cortas tus lonjas por la parte de la pechuga, tienes tu paires bonito con tu relleno, o sea, el acompañante de pan y tu salsa alrededor. Cada quien se va cortando o sirviendo la que a ellos les guste. Aparte de las cosas tradicionales que tenemos por un... Yo sé que ustedes me van a dar un cocotazo a las tres, pero yo represento a las masas que están frente a sus televisores con esta siguiente pregunta. Si no tengo la posibilidad de comprar el pavo, ¿puedo aplicar todo eso al pollo? Igualito. ¿Cuál es la diferencia? No, sí, se puede hacer perfectamente. Sí. El pavo, el pollo tú lo descongelas normalito, haces exactamente lo mismo, menos cantidad, exactamente igual, incluso, de tenerlo un día para otro, el pollo a ser más pequeño, se hidrata mucho más rápido, con dos horas ya está suficiente y haces exactamente lo mismo, la mantequilla y haces ya. Lo que hacemos es que... El día del pavo, el pollo no lo ha pasado. No, pero no todo el mundo puede comprar un pavo. Sí, pero es como decir, no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarte un pavo. La libra de pavo es muy costosa. Y podemos hacer entonces una reducción de la cantidad de ingredientes adecuada a las libras de pollo que tenéis. Es más fácil un pollo que un pavo. A mí me hubiese gustado que todo eso lo hubiésemos hecho aquí, aunque sea robándonos una cocina aquí en el canal. Me hubieran dicho, yo encantada. Se la pedimos a Wanda y la cocina porque definitivamente con las imágenes que hemos presentado y vamos relatando de cómo se hace, todo el mundo se queda con las ganas de probarlo. de estómago de nosotras sonando del hambre ya. ¿Qué hambre tengo yo? Sobre todo yo. Haciendo, haciéndose la boca agua. O sea, María, eso no se puede, de verdad. La próxima vez, la próxima vez. Eso tenía que terminar aquí con una cena así, adelantándonos a tan... Fabuloso. Claro, claro que sí. María, muchísimas gracias. Vamos a hacerla porque todavía tenemos pendiente Navidad. Entonces no tenemos, ¿verdad? Vamos a comprometerla aquí en el área. Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la cocina de Wanda y la vamos a poner aquí y vamos a preparar un amendo. ¿Pero será el pollo? Un pollito. Una chuleta. Pero que de para todos, María, porque estos hombres comen muchísimo. Los números de teléfono tuyos, las personas donde pueden comunicarse contigo. Sí, claro que sí. El teléfono de mi celular es el 809-707-1638. Espérate, María, por favor. Yo soy la primera que tengo que... Acuérdate que yo trabajo con Cocina Fit. Acuérdate que tengo un grupo de ejecutivos que, como digo yo, podemos comer de todo sin necesidad de tanta grasa. ¿Qué les puedo decir? Llamándome... A través de esos teléfonos pueden comunicarse contigo para tú ofrecer los servicios que tienes. El menú del día, exactamente. Claro que sí, a disposición de todo. Para mañana ya tengo pedido que entonces, si te lo dije a ti en Camerino, me pidieron salmón en salsa de chinola. ¡Ay, qué ríjura! Me encanta el salmón. Entonces, tú estás comiendo sano porque tienes el salmón que es omega y la salsa de chinola que yo hago es baja en azúcar porque es una cosa que tenemos también que reducir las azúcares y la sal. Claro que sí. Y que hagan sus pedidos con anticipación. Sí, eso sí. Porque las personas regularmente saben que tienen una actividad XD y entonces llaman dos días antes o el día anterior y lamentablemente luego tienen que decirlo. No, y cocinar lleva mucho trabajo. Hay que elaborar un menú y salir a comprar los ingredientes. No, y hay compromisos previos también. Es que no solo eso, yo tengo como costumbre comprar todo al día. No me gusta tener nada congelado. Los vegetales, las carnes, todo, todo es fresco. Por supuesto que sí. Mando el menú, me los mandan y ya inmediatamente el abuelo. Eso es calidad. Qué bueno. 100%. Mira qué pavito más rico. Me gusta a mí que los hago. Perfecto. Gracias. Bueno, nosotras agradecemos muchísimo a María por su presencia aquí. El compromiso ya lo tiene porque tenemos que preparar una cenita ligera para Navidad. Vamos a una pausa. Regresamos con el Entre Ellas Original luego de la pausa. Quédese ahí. Gracias. 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 Gracias.